Hoy estamos entregando la Gran Vía Yuma. Son 21 kilómetros que permitirán una conexión adicional entre el oriente y el occidente del país. Es una obra que conjuntamente con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, la ANI, el INVÍAS, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barranca Bermeja, hemos podido ejecutar desde Ecopetrol. Una obra que generó empleo, que generó beneficios económicos para la región y que traerá muchísimos beneficios adicionales no solo a esta región del país y a sus comunidades, sino al país entero. Para mí es motivo de alegría una vez que usted está siempre en nuestro departamento de Santander. Hoy su visita no solo es una visita esperanzadora, una visita de resultados, de logros, de lo que usted siempre ha venido promulgando en todos nuestros territorios, de concluir, concluir y concluir. Estas obras, sin duda, generan el reflejo, el desarrollo, el crecimiento de que nuestros territorios vienen avanzando para generar esa competitividad, esa conectividad. Yo recuerdo que en el 2012, cuando sacamos adelante la ley de infraestructura, soñamos para que los departamentos y territorios estén conectados, pero sobre todo nuestro distrito especial, el Magdalena Medio, con esa integración multimodal, nos genera ese dinamismo importante, esa salida al mundo, porque queremos que en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, en el corazón de Colombia, como es nuestro distrito especial, genere esos grandes resultados.